Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quién provoca todos los asesinatos en toda la saga de Scream? Vamos a verlo. Vamos a empezar con la primera película, donde teníamos a los asesinos Billy Loomis, interpretado por Skid Ulrich, y Stumacher, interpretado por Matthew Lillard. Billy era el novio de Sidney, y era el prototipo del chico malo. De hecho, se terminó confirmando eso, que era el chico malo, a pesar de sus intentos por intentar desviar la atención. Trabajando con Stumacher, sorpresón que hubiera dos asesinos en aquel momento, aunque luego sería una tradición, Billy trató de inculpar al padre de Sidney de los crímenes, asesinando a su madre, Maureen Prescott, por tener una aventura con el señor Loomis. El plan de los dos amigos era apuñalarse un poquito entre ellos para tener una coartada, pero se les fue de las manos. Ellos realizaron los siguientes asesinatos. Maureen Prescott Tanto Billy Loomis como Stumacher fueron los que la mataron, pero no se sabe si en ese momento llevaban el disfraz de Ghostface o no. Steven Orth Stu lo mató mientras se escondía en el patio trasero, mientras Billy estaba afuera llamando a Casey y acosándola. Casey Baker El hecho de que Casey reconociera a Stu al desenmascararlo y que luego se confirme que Stu y Casey solían salir juntos, confirma que fue él quien la mató. Billy lo ayudó a destriparla y colgar su cadáver, ya que la acción requeriría demasiado tiempo para una sola persona. Ataque a la casa de Sidney Stu atacó a Sidney disfrazado mientras Billy la llamaba, como lo confirma que Billy tenía el teléfono encima. Llamada a la casa de Riley Stu llamó a Sidney para limpiar el nombre de Billy y quitarle de todas las sospechas. El ataque al baño de Sidney Este fue Billy, ya que este Ghostface vestía el mismo color de pantalones que él. También le repitió lo que esas chicas le decían sobre la madre de Sidney, indicando que en algún momento las tuvo que escuchar. Arthur Himbry Billy Loomis lo mató mientras estaba acechando a Sidney y a Tatum cuando ocurrió el asesinato. Stu estaba con ellos en ese momento antes de alejarse. Tatum Riley Al principio se desconocía a su asesino, ya que tanto Billy como Stu estaban desaparecidos en ese momento y podría haber sido cualquiera de los dos. Sin embargo, Skid Ulrich confirmó que fue Billy, lo cual tiene sentido si recuerdas que inicialmente no fue invitado a la fiesta de Stu. También tendría más motivos para matarla, ya que Billy escuchó todos los comentarios desagradables que Tatum hizo sobre él mientras la acosaba a ella y a Sidney. Además, si prestas atención al lenguaje corporal de Billy después de llegar a la fiesta de Stu, le hace un movimiento muy sutil a Stu, como si estuviera confirmando que Tatum ya está muerta. Kenny Stu lo mató, ya que había fingido matar a Billy y luego persiguió a Sidney hasta la camioneta de noticias. El ataque de Dewey Fue Billy quien apuñaló a Dewey, ya que estaba dentro de la casa en el momento en que Dewey entró. Después persigue a Sidney. Stu estaba comprobando si Gale estaba muerto y estaba cerca de esa zona donde se estrelló, no de la casa, por lo que Ramdy estaba acusando a Stu de ser el asesino, porque lo estaba acusando, ya que ya estaba fuera cuando Gale lo golpeó con un teléfono. El ataque de Ramdy. Billy se revela como un asesino justo al dispararle. Nancy Loomis, interpretada por Lowry Metcalf, y el segundo asesino, Mickey Altieri, interpretado por Timothy Oliphant. La madre de Billy Loomis, la señora Loomis, orquestó la segunda ola de asesinatos para vengar la muerte de su hijo, contratando a Mickey para llevar a cabo los asesinatos. Este se infiltró en el grupo de amigos de Sidney en la universidad y realizó los asesinatos como imitador del Ghostface original, pero su verdadera motivación simplemente era la fama. Estos son los asesinatos que ambos cometieron. Phil Stevens. Phil murió en un teatro de Ohio llamado Río Alto, en el baño del sitio, durante la primavera de 1997. Este plan fue ideado por Nancy Loomis, pero fue llevado a cabo físicamente por Mickey Altieri, aunque hay quien cree que también fue la señora Loomis, pero yo creo que no. Esta idea era parte del diseño para copiar las muertes de la primera y segunda víctimas de Ghostface, Maureen Prescott y Steven Orth, aunque esto se verá mejor en la segunda víctima. Maureen Evans. Maureen fue asesinada también por Mickey Altieri. Ella fue el segundo personaje en ser víctima de la segunda matanza de Ghostface. Maureen fue asesinada simplemente porque su nombre era el mismo que el de la primera víctima de Ghostface, Maureen Prescott, y no tenía conexión ni conocimiento de la existencia de Sidney Prescott. C.C. Cooper, mientras cumplía con su deber de hermana sobria, no queda claro si fue asesinada por Mickey o Nancy, aunque hay más pistas de que fue Mickey. En su anterior clase de teoría del cine, se puso del lado de su compañero Ramdy Meigs, frente a Mickey Altieri, en una discusión sobre las secuelas. Randy Meigs rechazó la idea de que las películas fueran la causa de los crímenes, afirmando que las personas son, en última instancia, responsables de sus propios actos. Era un objetivo debido a que su nombre de pila replicaba el de Casey Becker, el primer objetivo de la masacre original de Woodsboro. Además, después de esa mini discusión con Mickey, tiene más pinta de que fue él. Ramdy Meigs se convirtió en la cuarta víctima a manos del imitador Ghostface. En este caso fue Nancy Loomis, conocida simplemente como la señora Loomis en la película. Ramdy habla con la entidad Ghostface a través del teléfono de Gail Weathers y hace comentarios críticos sobre el hijo de Nancy, Billy Loomis, enfureciendo así a su madre. Aunque Gail era su objetivo, la señora Loomis opta por matar a Ramdy en su lugar, metiéndolo furtivamente en la furgoneta de las noticias del segundo cámara de Gail, Joel, en un arrebato de ira. El oficial Andrews fue asesinado por Mickey Altieri. El oficial Richards también fue asesinado por Mickey Altieri. Hallie McDaniel fue asesinada por Mickey Altieri. Derek Feldman fue asesinado por Mickey Altieri. Y Mickey Altieri fue asesinado por Gail y por Cindy. Pero Nancy Loomis le dispara tres veces en el hombro para intentar matarlo. En la tercera película tenemos oficialmente un asesino, Roman Bridget, interpretado por Scott Foley. Roman se reveló como el asesino de Skrim 3, pero también fue el culpable detrás de los crímenes de las películas anteriores. Era el hijo secreto de Maureen Prescott. Los celos de Roman por la familia de Sidney lo volvieron loco, por lo que filmó la aventura de Maureen y le dio a Billy la idea de llevar a cabo los primeros asesinatos de Ghostface. Lo que a su vez llegó a los crímenes de su madre en Skrim 2 para vengar la muerte de su hijo Billy. Como se muestra que Roman es el único asesino de la película, todos los asesinatos son obra suya. Dado que hay nueve supuestas víctimas, él tendría el mayor número de muertes de todos los asesinos de Ghostface. Sin embargo, si nos basamos en la teoría de que Angelina es su cómplice, entonces aún es posible deducir cuál de los dos cometió qué asesinatos y cuál estuvo activo. Además, tras hablar de esto, comentaré las evidencias de que la película se grabó con dos asesinos y no solo con Roman. Así que vamos a ello. Cotton Weary y Christine Hamilton En el montaje final muestran de manera muy obvia que Roman los mató a los dos, ya que la nueva escena inicial es una regrabación destinada a establecer firmemente un solo asesino. Pero en la apertura alternativa es más que evidente que fueron dos asesinos, ya que un asesino todavía estaba hablando con Cotton por teléfono cuando descubre el cadáver de Christine en el armario, antes de ser emboscado por otro asesino que no tiene teléfono. Angelina probablemente mató a Christine y usó su voz por teléfono mientras Roman mata a Cotton. Sarah Darling Que Roman llamara a Sarah sería la señal perfecta para que Angelina la atacase y la matase, ya que está escondida en el armario entre los disfraces de Ghostface en un estante. Si Roman hubiera estado llamando a Sarah desde el interior de la oficina, ella lo habría escuchado. Una toma no utilizada de las escenas eliminadas muestra que alguien está espiando a Sarah desde un tejado cuando ella entra al edificio, lo que significaría que hay dos asesinos. La llamada telefónica de Sidney Roman, antes de esta escena, había sido puesto bajo custodia policial para ser interrogado, lo que haría muy poco probable que llamara a Sidney con la voz de Maureen para asustarla. Angelina podría haber hecho la llamada quitándole el teléfono a Dewey o a Jennifer, que también lo usa, mientras él estaba distraído por robar el número de Sidney. Llamada telefónica y muerte de Steven Stone Ghostface llama a Steven y usa la voz de Dewey para distraerlo el tiempo suficiente para acercarse sigilosamente a él y matarlo. Ghostface, que ataca literalmente en medio de la llamada, no tiene teléfono, lo que significa que Angelina hizo la llamada mientras Roman lo mataba. Tom Prince Angelina al encender la estufa de gas provoca su inmolación y la haría responsable de su muerte. Técnicamente se podría decir que ambos mataron a Tom, ya que Angelina preparó la trampa y Roman simplemente envió el cebo, que eran las páginas del guión en la máquina de fax. Ataque en el set de Stab 3, de Sidney Esta escena hace muy obvia que hay dos asesinos, ya que Ghostface sigue apareciendo de cada rincón para atacar a Sidney como si pudieran teletransportarse, lo que obviamente es imposible si solamente hay un asesino. Poco antes de que ocurra esta escena, Sidney también se encontró con Angelina, supuestamente robando accesorios del set, incluida una máscara de Ghostface, y ella desaparece misteriosamente al salir del baño. Ser Angelina la segunda asesina reduciría el recuento de muertes de Roman a siete, o posiblemente incluso menos, si él en realidad no mató a Angelina, y ella solo fingió su muerte para escapar sin ser detectada. Aunque la revelación nunca ocurrió explícitamente, hay muchísimas pistas de que Angelina fue la segunda Ghostface. La mayor parte de la película se rodó de manera que fueran dos asesinos. El cambio de último minuto eliminó a Angelina como segunda asesina, haciendo una película mucho peor y más incoherente. Y todas las evidencias os la cuento aquí. En la escena de la muerte de Sarah está abierta a interpretación, pero hay una toma no utilizada en las escenas eliminadas que hemos dicho antes. Alguien estaba espiando cuando entraba a la oficina de producción de Sunrise Studios desde arriba de un edificio. Desde que Sarah recibió una llamada de Roman, posiblemente fue él quien la espiaba cuando ella entraba a la oficina, actuando como vigía y esperando a que todos los testigos potenciales que estaban dentro se fueran para poder dejarla en paz. Que él llamara a Sarah es posible que fuera una señal para que Angelina atacase y la matase. Logísticamente, Sarah también sería probable que oyera hablar a Roman si él realmente la hubiera llamado desde el armario, que es un lugar cercano. Dos asesinos en esta escena también garantizan que ella muriese, dependiendo de la elección que haga. Un asesino se esconde en el perchero de disfraces, convenientemente donde Sarah se esconde. No hay manera de que Roman pudiera haber sabido que ella se escondería allí, a menos que esté esperando afuera a Sarah, en caso de que ella escape por la puerta principal. Lo que significa que Angelina se esconde en la parte de atrás, en caso de que Sarah decida esconderse dentro de la oficina. Que es justo lo que hace ella. Otra de las evidencias es que Dewey le dice a Gale que alguien intentó llamar a la estación de policía para obtener los archivos de Sidney, como parte de su investigación para el STAB 3, y que la persona que llamó era una voz femenina. Esto es más ambiguo, y podría ir en cualquier dirección. La persona que llamó podría haber sido Angelina, que quería el archivo de Sidney como parte de la preparación para su papel. O Roman, que estaba usando su intercambiador de voz. También hay un agujero de guión atroz en la trama de la película, ya que Roman de alguna manera logró contactar a Sidney, quien está escondida, llamándola y usando a la voz de su madre, Maureen Prescott, para asustarla. Sidney se había escondido bastante bien en la película, hasta el punto de que ni siquiera Mark Kincaid pudo localizarla. Hay una frase desechable en la película que dice que Roman podría haber usado escáneres para rastrear sus llamadas telefónicas, pero no explica por qué necesitaba preguntar y amenazar a Cotton Wherry por la ubicación de Sidney. Si Ángela es la segunda asesina, entonces podría ser posible que en la fiesta de clausura de Stab 3 aprovechó la oportunidad para conseguir el número de Sidney, revisando el teléfono de Dewey cuando él no estaba prestando atención, ya que es la única persona que está en contacto con ella. Y enviándoselo a Roman. La película también revela que Jennifer es la única otra persona que usa el teléfono de Dewey, y es posible que fue entonces cuando Angelina lo pudiese conseguir. Hay una muerte, la de Steven Stone, que ya hemos dicho antes que es bastante obvio que la hizo Roman, y que Angelina estaba en la fiesta con todos los demás cuando lo mataron. Sin embargo, Ghostface lo llamó, usando la voz de Dewey, dentro del mismo camión donde se le acercan sigilosamente y lo matan literalmente en medio de la llamada. Y como hemos dicho, Ghostface no tiene teléfono. Angelina hizo la llamada para distraer a Stone el tiempo suficiente para que Roman lo matara. Y la explosión de la estufa de gas que también hemos comentado. En este caso estamos hablando de la muerte de Tom, que sería obra de Angelina. Ella habría sido responsable de encender la estufa de gas mientras Roman estaba matando a Stone. Roman seguiría siendo responsable de cortar la energía, enviar por fax las páginas del guión a los invitados de la casa y atacar a Gale al pie de la colina. Logísticamente sería casi imposible para Roman haber hecho todo en esta escena él solo, ya que tenía que correr a la casa de Jennifer para abrir el gas después de matar a Stone, cortar la energía, enviar por fax las páginas del guión y atacar a Gale al pie de la colina y todo esto sin que nadie se entere. Angelina era perfecta para este trabajo. Ella podía alejarse discretamente y poner la trampa de abrir el gas porque es una invitada y puede deambular sin ser sospechada. Mientras que Roman, al intentar hacer todo esto, sería sospechoso esté disfrazado o no. Angelina, si prestas mucha atención, se comporta de manera muy sospechosa durante la fiesta, entrando y saliendo constantemente de la casa. Ella también simplemente se aleja de todos justo antes de que ocurra la explosión y camina con seguridad colina abajo para reunirse con todos los demás, ya que sabía exactamente el momento en el que iba a ocurrir esa explosión. También parece ignorar la pregunta de Dewey sobre cómo llegó al otro lado de la colina teniendo histeria por la muerte de Tom. En fin, Wes Craven en el comentario del DVD de Blue Ray afirma que la escena en la que Sidney irrumpe en el baño para encontrar a Angelina es que Sidney, sin saberlo, atrapó a Angelina en el acto de ponerse su disfraz de Ghostface para aterrorizar a la gente. Angelina dijo que solo estaba sacando a escondidas accesorios del set. Fue una historia de encubrimiento rápido. ¿Por qué Sidney le cree? En el pasado ha acusado falsamente a personas inocentes de ser la asesina o el asesino, como hace con Cotton Weary. Y esas cosas hicieron que, por ejemplo, Cotton Weary fuera enviado a prisión por un crimen que jamás cometió. Y también le hizo dudar de la inocencia de Derek Feldman, su anterior novio, cuando Mickey Alteri fue el que plantó en su mente la semilla de la duda de que Derek era el asesino. Solo para que él le disparara después. Sidney le da a Angelina el beneficio de la duda porque quiere evitar repetir sus errores pasados. Vamos con más evidencia. Sé que se está haciendo un poco largo, pero es que es imposible no comentar nada de esto. El ataque de Sidney al set de Staff 3 hace muy evidente que hay dos asesinos también. A menos que Roman pueda teletransportarse. Entonces no hay forma humanamente posible de que pudiera haber aparecido en cada rincón del set para atacar a Sidney en el lapso de un segundo. Angelina habría traído a Sidney al set dejando intencionalmente su cepillo para el pelo y persiguiendo las escaleras arriba, mientras Roman irrumpía por la ventana y la arrastraba hacia afuera. Al volver a entrar al set, Angelina saldría del armario y atacaría a Sidney nuevamente solo para que Roman la asustara con la bolsa de paracadáveres ensangrentada cuando ella ascendiera. Si prestas mucha atención a los zapatos que usa Ghostface durante el ataque, son los mismos zapatos que llevaba Angelina cuando Sidney la confrontó en el baño. También es imposible que el Ghostface de la bolsa de paracadáveres que asustó a Sidney haya sido la misma persona que Sidney arrojó por la trampilla, ya que Sidney incluso comprobó dos veces antes de que ocurriera esa escena que Ghostface no volvía a subir las escaleras. La escena de la fiesta es muy sospechosa ya que Roman y Angelina son los primeros en llegar y es su idea dividir a todos en la mansión para mirar alrededor, para separarlos y matarlos más fácilmente. Esto significaría que Angelina ayudó a fingir la muerte de Roman. Angelina también les confiesa a Gale y Jennifer poco antes de huir que se acostó con Milton para conseguir el papel de Sidney. Esto parece limpiar su nombre, ya que se encuentra con Roman como Ghostface y él aparentemente la apuñala. Si ella realmente hubiera sido cómplice de Roman, entonces no habría necesitado acostarse con Milton para conseguir el papel, ya que Roman podría simplemente haberla elegido él mismo, ya que es su película. Es posible que esté diciendo la verdad, pero eso no niega la teoría de que ella es la segunda Ghostface, ya que Roman podría haber aprovechado su dolor y su enfado para convertirla en cómplice de la próxima ola de asesinatos de Ghostface, como aprovecharía la oportunidad de vengarse de Milton. El hecho de que su cuerpo desaparezca es intencionadamente sospechoso, según Patrick Lucier y Kriber en el comentario de audio. Se desconoce si Roman la traicionó genuinamente o si también fingió su muerte para limpiar su nombre. Una pista que respalda esto es el folleto incluido en la caja del DVD Scream Trilogy lanzado poco después. La página que enumera a todos los personajes que han muerto deja fuera a Angelina. A menos que esto haya sido un error, entonces significa que ella realmente fingió su muerte. Si ese es el caso, eso la convierte en la única Ghostface en la serie hasta ahora que se ha salido con la suya y sigue con vida. Dewey y Gale encuentran el equipo y las herramientas de Roman para disfrazarse de Ghostface en el armario, incluido el disfraz y el cambiador de voz que le permite imitar otras voces a la perfección. Sin embargo, Ghostface evidentemente tiene otra, ya que la voz se escucha cuando atacan a otros personajes a pesar de que Gale tomó la del armario. ¿Por qué Roman necesitaría un segundo equipo si es él el único asesino? Básicamente porque el segundo equipo pertenece a Angelina. Jennifer Jolie la mata a Roman apuñalándola en el estómago y en la parte baja de la espalda. Es encontrada por Dewey disparándole a unos espejos. John Milton en el pasado estuvo implicado en la turbia cultura de los castings de Hollywood que permitió la depredación sexual de jóvenes actrices en ciernes, una de las cuales era la madre de Cindy Prescott, Mourine. Este fue asesinado por Roman Bridger, el hermanastro de Cindy y que posiblemente era su propio hijo. Milton fue el noveno y último personaje en caer víctima de la tercera matanza de Ghostface cuando él le corta el cuello. Wes Craven dice rotundamente en el comentario del DVD Blu-ray que ella es la segunda asesina. La caja del DVD de la trilogía original tampoco incluye a Angelina como víctima. En la cuarta película volvemos a tener dos asesinos, Jill Roberts, interpretada por Emma Roberts, y Charlie Walker, interpretado por Rory Culkin. Volvemos a los celos asesinos de la familia Prescott. Jill, prima lejana de Sidney, tiene envidia de la atención que recibe su pariente y se alía con el personaje interpretado por el actor de Subsection, Charlie, un friki de las películas de terror que es traicionado por su compañera. Las víctimas de ellos fueron Marnie Cooper. Aquí tenemos que deducir que fue Charlie quien le mató. Charlie le muestra a Sidney unas imágenes de asesinato que parecen confirmar que él la mata. Dicho esto, hay que tener en cuenta que ambos asesinos de Ghostface en estas películas tenían cámaras, por lo que podría haber sido cualquiera de ellos, pero el hecho de que sea Charlie el que se lo enseñe a Sidney puede demostrar más que fue él. Jenny Randall fue asesinada por Jill. Ella le mató, probablemente porque le guardaba rencor por haberla engañado con Trevor. El hecho de que Jenny le pregunte a Ghostface por teléfono si es Trevor implicaría que ellos dos han tenido algo y eso hizo que Jill reaccionara y la matase. Charlie plantó una evidencia allí. Jill conducía en la escuela con Kirby y Olivia en ese momento y el paladero de Charlie estaba desconocido. La llamada de Jill y Olivia fue Charlie, ya que Jill es la segunda asesina. Olivia Morris. Dado que Jill estaba observando el asesinato con Kirby desde el otro lado, lo más obvio es que fuese Charlie. La llamada y el ataque a Sidney. Charlie la atacó, ya que Jill estaba presente con ella, pero la llamada parece que la hace Jill, ya que Ghostface tiene un toque de celos en su tono durante esa llamada. Rebecca Walters. Fue Jill quien la mató. Charlie no estaba dentro del hospital en ese momento del asesinato. Es más, estaba fuera con Robbie y con Gale. Esto significa que Jill también la llamó, ya que Charlie estaba con Robbie y con Gale en ese momento. El ataque de Gale. Este fue Charlie, ya que él estaba en el stab atorn y podía acercarse sigilosamente a ella perfectamente. Habría sido logísticamente imposible para Jill haber ido al evento y haber regresado sin ser detectada. La cámara web que se mueve para enfocar a Gale habría sido operada por Jill y así es como supo que Gale fue apuñalada en el mismo hombro en el que ella se apuñaló. Ross Hoss. Jill los mató, tanto a él como a Perkins, ya que confesó haber matado a su propia madre, Kate Roberts, y murieron poco antes de la muerte de Kate en la misma escena. Al final, Charlie le entrega a Jill su arma que les quitó después de mover su coche, lo que implica que los mató, pero no menciona a ninguno de ellos entre su colección de imágenes de sus víctimas, revelando que era Jill. Perkins, como hemos dicho, la misma razón que Ross. La llamada de Sidney. Esta sería Jill, ya que quería que viera el informe de noticias sobre el ataque de Gale. Charlie estaba conduciendo hasta la casa de Jill después de atacar a Gale, por lo tanto no sabría que todo esto ya estaba en las noticias. Kate Roberts, Jill confiesa haberla matado. Robbie Mercer, Charlie confiesa haberlo matado. Trevor Sheldon, es asesinado por Jill. Y Charlie Walker, es traicionado por Jill y asesinado. En la quinta película volvemos a tener a dos asesinos, en este caso, Richie Kearse, interpretado por Jack Quaid, y Amber Freeman, interpretada por Mickey Mallison. Amber es la actual inquilina de la casa de Stunbacher. Es una fanática de las películas de Stubb, que, furiosa por el rumbo que ha cogido la franquicia, planea nuevos asesinatos que atraigan a los supervivientes originales, junto a Richie, el novio de la protagonista, que a su vez es... la hija de Billy Loomis. Estas son las víctimas y los ataques que hicieron estos Ghostface. El ataque de Tara. Ambos asesinos estuvieron activos durante este ataque. Amber grabó un vídeo de ella misma y lo presentó como transmisión en vivo para engañar a Tara, mientras Ghostface la acosaba con las llamadas. En cuanto a quién la atacó, está sujeto a interpretación. Richie probablemente hizo las llamadas telefónicas preguntando a Tara un trivia sobre las películas de Stubb, lo que significaría que Amber atacó a Tara, ya que Richie es el super fanático de Stubb y podría hacer esas preguntas. Esto está aún más implícito en el ataque al hospital, donde Ghostface amenaza a Sam con asegurarse de golpear los órganos que se perdieron la primera vez cuando Tara fue atacada. Dado que Amber está disfrazada en esta escena, esto implica en gran medida que ella fue quien atacó a Tara en la escena inicial. Vince Schneider. Probablemente era Amber, ya que sabía que Vince era el sobrino de Stu y estaba en el bar con sus amigos cuando lo mataron. Richie estaba en el hospital con Sam y Tara todavía. Dicho esto, Amber tiende a apuñalar a sus víctimas varias veces mientras que Ghostface mata a Vince con una apuñalada muy estratégica, lo que implica que podría ser Richie, ya que ese es su estilo de matar. El hecho de que mencione su muerte a Dewey implicaría aún más esto. Esto significaría que Richie habría tenido que esperar a que Sam o Tara se durmieran en algún momento para poder escaparse sin ser detectado o encontrar una excusa para irse y volver. Ataque al hospital de Samantha. Richie, ya que estaba haciendo compañía a Tara en el hospital, podría haberse escapado fácilmente si Tara se hubiera quedado dormida en algún momento. Judy y Wes Hicks. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette confirmaron que ambos asesinos estaban activos durante sus muertes pero en cuanto a quien mató a quien se deja en el aire. Después de los asesinatos Amber tendría que ir al hospital para atacar a Tara mientras Richie regresaba al hotel para que Sam pueda enviarlo al hospital para ver cómo está Tara. Un asesino tendría que estar en el hospital para atacar a Tara mientras que el otro se quedaría para matar a Wes después de que el otro asesino le entregara las llaves. Amber probablemente mató a Judy mientras que Richie mataría a Wes el ayudante Clay y Dewey Riley. Amber los mató a los dos ya que Richie estaba presente como un supuesto espectador inocente. Esto ha sido una fuente de críticas para los fanáticos y los espectadores ya que Amber es interpretada por la pequeña Mickey Madison y de alguna manera fue capaz de dominar a dos hombres adultos con el doble de su masa corporal sin mencionar que el especialista con el disfraz de Ghostface es obviamente un hombre adulto mucho más grande que el personaje de Amber. Incluso Amber fue disparada varias veces y aun con un chaleco antivadas puesto habría sentido la fuerza del impacto y algo le hubiese alterado. El ataque de Chad fue producido por Amber ya que Richie todavía llevaba a Sam y Tara a su casa y cuando llegaron el ataque ya había terminado. El ataque de Mindy fue hecho por Richie mientras Amber estaba arriba ayudando a Tara a buscar un inhalador mientras Richie se excusaba para ir al sótano dándole tiempo suficiente para ponerse el disfraz. A Liv McKenzie le mata Amber en pantalla. Si Amber realmente mató a Vince Schneider y tanto a Judy como a Wes y no solo a uno de ellos eso convertiría a Richie en el único Ghostface en toda la serie que no tiene ningún recuento de muertes. Y vamos con Scream 6 que tiene tres asesinos el detective Bailey interpretado por Denmond Mulroney Queen Bailey interpretada por Liana Liberato y Ethan Bailey interpretado por Jack Champion aunque en realidad podríamos decir que son cinco los asesinos ¿verdad? En la escena inicial la película intenta volarnos la cabeza al descubrir al personaje de Tony Revolori Jason quitarse la máscara del asesino tras apuñalar a la actriz imitada Samara Weaven. El estudiante de cine junto con otro compañero al que no llegamos a ver vivo son los nuevos Ghostface hasta que el verdadero asesino de la peli acaba con ellos a los cinco minutos de empezar. Este asesino junto a sus hijos son la familia de Richie el ex de la protagonista a la que culpan de los asesinatos de la película anterior por ser hija de Billy Loomis en esta ocasión Cindy y Gayle aparecen en el enfrentamiento final y son las propias hermanas Carpenter quienes se apoderan de la franquicia asesinando ellas mismas a la familia de Ghostface. Estos Ghostface provocaron las siguientes víctimas El asesinato de Laura Crane que fue Jason quien la mató como se revela a la audiencia cuando se desenmascara al principio de la película Greg Brogner y Jason Carvey probablemente fueron hechos por el detective Bailey ya que Quinn estaba en el apartamento con un chico e Ethan estaba en la fiesta de la fraternidad con Chad Con Jason es muy obvio que hay un asesino el detective Bailey pero en cuanto a Greg es posible que los tres asesinos contribuyeran a mutilar su cadáver y meterlo en el congelador ya que la acción sería demasiado trabajo para una persona La primera llamada telefónica de Sam probablemente la hizo el detective Bailey ya que tanto Quinn como Ethan estaban en el apartamento con el resto del grupo y no habrían podido llamarla El ataque de Sam y Tara y los asesinatos de la bodega fueron hechos por el detective Bailey ya que tanto Quinn como Ethan estaban en el apartamento con el resto del grupo y no habrían podido escapar Este asesino también sabía cómo usar una escopeta a la perfección y dado que Bailey es oficial de policía habría tenido experiencia con escopetas como esta El asesinato del Dr. Stone probablemente fuera también el detective Bailey ya que esa misma mañana Quinn y Ethan estaban con todos los demás en el parque mientras Mindy explica las reglas La falsificación de Quinn el asesinato de su hombre y el asesinato de Anika eran hechos por el detective Bailey y posiblemente por Ethan al mismo tiempo Quinn obviamente no estaba bajo la máscara e Ethan estaba en una clase de economía lo que podría ser respaldado por otros estudiantes sin embargo nadie en la película había intentado verificar la coartada de Ethan por lo que es posible que todo lo que hizo fue presentarse brevemente a clase y luego irse para regresar al apartamento si Ethan es responsable de la muerte de Anika entonces es probable que todo lo que Bailey hizo fue matar al hombre que llamó a Quinn e intercambiar su cuerpo con un señuelo del cual él admite ser responsable durante la revelación la segunda llamada telefónica de Sam fue hecha por Quinn que se escondía en el ático de Gale para traerlos a todos allí mientras Bailey estaba en el parque con Sam y Tara e Ethan estaba en la camioneta de la policía con Kirby Chad y Mindy la llamada telefónica de Gale el asesinato de Bruce y el ataque de Gale fue todo hecho por Quinn ella admitió ser la responsable y ya estaba en el apartamento haciendo una llamada telefónica para atraer a la gente el detective Bailey e Ethan también estaban en el parque con Sam Tarek Kirby por lo tanto solo pudo ser Quinn el ataque de Mindy fue Quinn también cuando admitió haber atacado a Mindy Ethan también estaba en el metro a la vista y el detective Bailey estaba en la estación de policía por lo tanto solo pudo ser Quinn el ataque de Kirby fueron tanto Quinn como Ethan Kirby confirmó que ambos la atacaron y Quinn e Ethan eran los dos Ghostface enmascaradores que habían en el teatro el ataque de Chad fueron Quinn e Ethan quienes atacaron a Chad juntos y la apuñalaron con las máscaras de Nancy y de Stu y hasta que llegamos hoy muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete y dale a la campanita por estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient ok just let me be me and i'll stay out of your way Gracias por ver el video